Como counter-strike, no puedes coger como tal Me de pelagato Ii, hay anche Uh, mate a uno Oh, si Oh, si Ya nada Como counter-strike, no puedes coger como tal Mere pelagato Ii, hay anche Déjame a ti, yo no sé si Claro que... Claro que me matan con una pistolita Claro, me matan con una pistolita Y en free to play se podemos montar en un clancito Echeverio porque todo el mundo lo puede bajar Toma Promote, ya me promoveren ya dos veces Otro juego Otro juego Echalo bien Y es a ti, es en metomática Llega pistol encima la Tome 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 Ah no, estoy duro con la sniper lenta Tome No tan duro, no tan duro No tan duro Lo que pasa es que, obvies pues, sabes, si no tienes buen procesadores o tienes que bajar de los settings ¿Cómo se llama? Over O, B, S De Sol De Sexto De Sexto